Apreciables maestras y maestros de cualquier parte de la República donde ustedes puedan observarnos, les enviamos un fraternal saludo. Somos sus amigos de CODEP, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Y el día de hoy daremos paso a un video interactivo donde les mostraremos sobre la promoción y la admisión para este ciclo escolar 2020-2021. Muy bien, recuerden, ya están próximas las fechas de la admisión los cuales saldrán el día 14 de febrero de 2020 en Educación Básica para la Promoción Vertical donde se publicará la convocatoria por parte de las autoridades educativas en cada entidad federativa de nuestro país. El 21 de febrero será la fecha para la admisión donde igualmente se publicará la convocatoria de las autoridades educativas en cada entidad federativa de nuestro país. Para Educación Media Superior la fecha será igual, el 14 de febrero de 2020 para la Promoción Vertical y para la admisión sería el día 21 de febrero donde cada entidad federativa y organismos descentralizados realizarán la publicación correspondiente a este proceso de admisión. Bien, quiero que ustedes observen muy atentamente el siguiente video. es un ejemplo de lo que es USICAM y cómo viene la promoción vertical. Estén ustedes al pendiente sobre lo que vayamos realizando sobre los videos y este es sobre algunos cursos de validez oficial que también ustedes pueden observar o pueden compartir ya en los estudios inferiores hemos compartido algo al respecto entonces estén al pendiente de nuestro canal somos colegio la asociación civil sin fines de lujo que no se repasen las fechas tienes que estar todo el tiempo seguido estaremos publicando videos sobre la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros recuerda será de docente, técnico docente asesoría técnico sobre ATPs y supervisiones en los diferentes niveles y en sus diferentes modalidades somos CODEV asociación civil sin fines de lujo unidos somos más fuertes asociados somos CODEV les presento mi nombre es Amando Bonilla Juárez y trabajo de forma colaborativa con mi hermano Oswaldo Guerrero Gómez suscríbete a nuestros canales colaborativos para recibir información precisa y pertinente sobre la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros te dejamos el link de nuestros canales en youtube compártenos ayúdenos a discutir es un ganar ganar éxito y que Dios les bendiga un abrazo fraternal para todos somos CODEV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!